Finalmente así lo hizo, la jugada ensayada, pelota para que intente levantar el centro, el delantero del Barça, el remate y el primero, en la primera ocasión se adelanta el conjunto blaugrana, jugada de pizarra. Xavi, jugando con Dani Ávila, buena pelota, puede caer el segundo, la picadita, se marchó, el once del Barça, intenta el recorte, finalmente prefiere jugar con su compañero, toca y toca el Barça, juega la pared ahora, Genis, veniendo a recibir, la pared al primer toque, fabulosa, preciosa. El planteamiento ultradefensivo de los visitantes hoy aquí en la Ciudad Esportiva de Joan Gamper. El centro es despejado por el conjunto visita. Leosaka para David Saez, no pudo controlar esa pelota Juan Hernández, pero recupera ya el Barça. Espart a la derecha. Buena pelota, el espacio ahí para el nueve del Barça, para Juan Hernández. Larga del partido para el Badalona. La recuperó ya el Barça, buen recorte. Xota anticipó Xavi Spark, mete la cabeza a Shane Patrick. El movimiento con Andrea Natali, nuevamente con Dani. Frontal del área, balcón del área y esa pelota, el zurdazo y el gol. Se suma a la fiesta Juan Hernández, llega el tercero del Barça. La pelota sigue siendo blaugrana. Dani Ávila, entre líneas con Juan. Buena pelota. Andrea Natali. Buena pared, a ver ese balón. Al suelo. Andrea Natali. Buena pelota ahí para Carlos de Miguel. El pase atrás y el gol. Viendo derecha a izquierda al Barça la pelota. Buscando otro tanto más en el lugar de Leo Saka. Buena pelota, el zurdazo. Dani Ávila. Otra pared. Entre los jugadores del Barça. El balón es bueno. El Ecuador de esta segunda parte. Sigue intentando el conjunto blaugrana. Quiere más goles. El equipo de Iván Carrasco. La Vichai. Nuevamente, tocando esa pelota a Cuenca. Buen recorte con caño incluido de Juan Hernández. Recuperó Juan Hernández. Recuperó el Barça. Juan buscando el hat-trick. Tres goles entre Óscar Gistao, Mar Bernal y Juan. Juan. El equipo de Iván Carrasco. Quiere más goles. El cadete A del Barça. Recuperó Sila. Vamos a ver si le da tiempo al Barça de generar una última ocasión. Juan Hernández. Se marcha, recibe la falta. Vamos a ver. Vamos a ver.